hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de notepad en este vídeo les voy a explicar o les va a regalar un short cut que a su vez se llama un atajo de teclados muy útil en notepad hay veces necesitamos copiar y pegar una línea un ejemplo y de copiar esa línea y por ello de razón pegarla acá es normalmente lo que haría es seleccionar luego darle control c luego seleccionar la otra línea y control v cierto ahora notepad nos permite o nos da un atajo de teclado para hacer eso con una combinación de teclas y es presionando la combinación de teclas control más de lo que va a hacer es que él va a duplicar la línea si yo me paro sobre esta línea para que sólo separa aquí y hoy control de vemos el como duplicó la línea de una forma fácil y rápida eso es lo que es un short cut son atados de teclados muy útiles y le es que también les voy a agregar y vuelvo a ir regalando short cut para que lo utilicen en notepad para que agilicen ciertas tareas en este caso vieron que lo que yo antes era hecho como seleccionar control c dale enter control v ya con solo control d lo puedo hacer y bueno eso es todo por este vídeo espero le sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar en la caja de los comentarios le invito a darle like al vídeo compartirlo con sus colegas ver el curso de notepad y las demás herramientas que tengo en el canal como también tengo cursos de subline test intel y visual studio code eclipse y todas las herramientas que nos permiten agilizar el desarrollo o manipulación de archivos y bueno no siendo más hasta una próxima